Aquí de vuelta a un nuevo video de Santi V. El día de hoy les traigo un video que de seguro les va a hacer emocionar porque un niño nos trae una dulce melodía dedicada para ni más ni menos que el presidente AMLO. Quédense pendientes hasta el final, suscríbanse si aún no hacen parte del canal, activen la campanita, dejen su comentario y vamos a empezar ya mismo. Se escucha un precandidato y Morena es el partido. Es la esperanza, señores, de nuestro México lindo, me lo dice el corazón y aunque apenas soy un niño, cambiará la situación de nuestro pueblo querido. ¡Guau! Manuel López Obrador, él es el que va a ganar. Hoy te brindamos apoyo con coraje y con valor. AMLO es el precandidato, sabemos que es el mejor porque es honrado y honesto, también muy trabajador. Los partidos principales hoy andan muy preocupados porque arrojan las encuestas en todos y todos los estados. Bueno, antes que nada, tengo que decir que el niño tiene un vozarrón increíble. Que voz, la verdad no sé el nombre del niño, si alguien lo tiene en los comentarios, por favor, ayúdenme a encontrar este niño porque qué voz tan linda, tan tierna y sobre todo la letra, que no sé de quién será la composición, pero muy bien interpretada. Me llama mucho la atención, desde diversos sectores se han unido a este gobierno de AMLO. No solamente las grandes masas, sino también los niños, también ciudadanos de otros países. Como hemos visto en los últimos videos, también pudimos ver a una hermana peruana que le cantó a AMLO. Y como muchos de ustedes me han dicho en los comentarios, parece que este es el gobierno, no solamente de México, sino también de Latinoamérica. Muchas personas de otros lugares de Latinoamérica apoyando a AMLO. Eso a mí me parece muy lindo y me llena de esperanza para el futuro, para una Latinoamérica unida y para que tengamos naciones prósperas, naciones que no solamente le dirijan a una clase privilegiada. Me parece que lo expresa muy bien el niño en esta canción. De verdad que es para erizarse, para poner los pelos de punta. Mucha admiración para la familia del niño, admiración para todos los niños de México que son tan educados, que tienen tanta cultura y que van a marcar esa diferencia en las futuras generaciones. Mucha admiración y también admiración porque en México están destacando la cultura. Desde los niños hasta los adolescentes, hasta las personas de la tercera edad, están enteradas de lo que sucede en México. Y esto es algo que hermanos latinoamericanos deberíamos copiar para bien en nuestras naciones. Para que nuestros niños sean como los niños mexicanos, con mucha cultura, con mucha educación y para tener una futura generación próspera. Nuestros países en el futuro sean prósperos y estén bien dirigidos. En México se producen plátano, limón y pera. Es que es buenísimo. En México pasan en minas, en donde el oro prospera. La manzana y el ganado abunda en nuestras fronteras. También hay minas de plata y petróleo en nuestras tierras. Los productos de exportación hay en el país entero. Con un gobierno decente no existirían los braceros. Esos que arriesgan su vida brincando en muros de acero. Y muchos ahí se mueren por irse a buscar dinero. Eso es verdad. Hay un avión elegante que anda por el mundo entero Para uso del presidente cuando anda en el extranjero Pero en mi México lindo hace más falta el dinero Pasando las elecciones ya lo vamos a vender Y utilizar los recursos tal y como deben ser Para ayudar a nuestra gente y no falte que comer Nomás queriendo y deseando que nos gobernarán bien Comentando entre nosotros es mejor ya sabes quién Pero en estas elecciones hay que hacérselo saber Hay que apoyar en las urnas todos por Andrés Manuel ¡Sí, señor! ¡Uf! Poderosísimo mensaje Me encantó esos cuatro minutos que acabamos de escuchar Que de hecho se me fueron muy rápido Pero me gustó cómo se distribuía la canción En la primera mitad habló un poquito de lo que vendría siendo AMLO Y en la otra mitad destacó a México Su riqueza Y todas las cosas bonitas que tiene México Que además nos dieron un video muy ilustrativo Donde se veían las tradiciones, la comida típica, los trajes típicos, las fiestas Que es algo muy bonito de verdad Me llena de alegría esta canción y sobre todo qué vozarrón Qué vozarrón y qué talento el que tiene México Además del mensaje que claro está, está muy bien hecho No sé quién, no sé si el mismo niño habrá hecho esta composición O no sé quién la habrá hecho Si alguien sabe por favor déjenlo en los comentarios Pero quiero agradecerles a ustedes mis hermanos mexicanos No solamente por ser un ejemplo para nosotros en muchísimas cosas Sino también por brindarnos esa música tan bonita Con la que hemos crecido muchos latinoamericanos Y que seguimos escuchando y que seguimos disfrutando Esos talentos tan admirables Esas letras tan bonitas Esa música tan bonita Que como latino tengo que decir que mayormente ha venido de México Esto sin insultar u ofender a otros países que también tienen muy buena influencia musical Como mi país Colombia Pero hay que decirlo que México ha tenido muchos y sigue teniendo muy buenos artistas Gracias a ustedes por quedarse hasta el final de esta reacción Gracias por las recomendaciones Déjenme videos recomendados Me pueden inscribir al Instagram Por si me quieren dar alguna sugerencia Y hasta aquí ha llegado el video de Santi V La verdad sigo muy emocionado Les invito a que vayan a ver el video original Que lo dejaré aquí en la descripción Que apoyemos el talento mexicano Se suscriban por supuesto si desean hacerlo Activen la campanita Dejen su buen like Y nos vemos pronto Chao chao Gracias por ver el video